Cuando se escucha una cumbia, no el mundo se emociona Oye morena quiero decirte una cosa, oye morena te voy a decir una cosa Una cosita yo sé que te va a gustar, una cosita yo sé que te va a gustar Y esta noche cuando vayas bien hermosa, en la cumbiamba yo te la voy a contar Solo te pido que te va a gustar, una cosita chiquitina, solo te pido que te va a gustar Este es el verdadero sabor del peñón de los baños. Llegó el momento de decirte lo que quiero, llegó el momento de decirte lo que quiero, quiero que responda con mucha sinceridad, quiero que responda con mucha sinceridad. A audio, eliminación inteligente, la máxima calidad en audio. Wey, wey, ja, quítate pa'ca, wey, wey, ja, te quiero acariciar, wey, wey, ja, yo quiero besar, wey, wey, ja, tu boquita pinta. Oye morenita, no seas tan malita, yo tan solo quiero es un poquito de tu amor. Dame lo que quiero, mira como sufro, oye el sentimiento que se implora a mi amor, wey, wey, ja, quítate pa'ca, wey, ja. En el sonido de los barrios de Puebla, sensación antillón.